Muy buenas chicos y chicas, que tal estáis? Estamos aquí en una nueva serie con Darky Que tal Darky, como estamos? Muy buenas chicos, muy buenas Pues nada, aquí vamos a hacer una super serie Que ya Tommy os va a explicar un poquito De que va, sabemos que es de la 1.7.2 La última versión Con más nuevos Minerales nuevos Bueno, objetos Cristales, colores Si, si, hay muchos objetos nuevos Exactamente Intentaremos que lo veáis todos los crafteos que haya Iremos haciendo también un mural de objetos Para que veáis todos los objetos Cómo se craftean, cómo se consiguen, etc No es muy difícil, pero bueno Hacer como una colección de cromos Vale, y si, más o menos Para que se sepan todos los nuevos materiales Y nada Tommy, explica un momento De que va a consistir la serie Es un survival, digamos A escala mundial, digamos Aprovechando Intentando aprovechar el 100% De los recursos de Minecraft Y bueno, explica tú ya por encima Más o menos Como Sí, sería Sería eso Bueno, un poquito Visitar todos los videos más nuevos Que por ejemplo Esta zona Si un pequeño elegir Hemos aparecido aquí O sea, tendréis la IP La IP Os la dejaremos en el vídeo Y en En el La IP La IP O la SID La IP, perdón La SID Sí, perdón La SID Ya que no podréis jugar en esta serie con nosotros Porque es una serie cerrada Y si no Sería mucho de control Dejaremos la SID Para que podáis jugar Aquí tenemos ya un bioma Bastante interesante Como veis también Ovejas Y etc Tenemos caballos Sabana Creo que es sabana eso Planicie Tenemos un poquito de todo ¿No? Sí, sí La verdad es que la SID Está muy buena Porque tenemos Dos biomas Este bioma Y este bioma nuevo Con las zetas grandes Y aparecemos aquí justamente O sea Si Yo la primera vez que lo he probado He aparecido en el agua Y la segunda que ha sido en el server He aparecido por aquí Me parece O sea que No, ha aparecido por aquí ¿No? Aquí Aquí justamente Sí, sí Justamente más o menos Justamente aquí Veis que todavía no hemos hecho nada No hemos presionado ni la E Ni nada Para que veáis todos los Los logros Y todo eso También intentaremos hacer todos los logros Que sean posibles Intentar hacer todo O sea Lo que es todo ¿Vale? Sí, sí Lo que he estado comentando antes Más o menos Intentar aprovechar el 100% De los recursos del Minecraft Y hacer una super serie Una serie bastante larga Poder componer 70, 80 capítulos Sabrá Dios cuánto va a componer O más Habrán Habrán Mucho también fuera de cámara Con lo cual hemos decidido Bloquear los comandos Pon Darkie Mira, ya lo he puesto uno Pero pon Darkie por ejemplo Game Mode 0 Por ejemplo, ¿no? Intento hacerlo, ¿no? O 1 No tenemos permisos Game Mode 0 sería Tp Exactamente Game Mode 1 Tp a Darkie Tampoco tengo permisos Con lo cual No vamos a tener Ninguna manera De ponernos chetos Ni historias Todo lo que Tp, nada O sea, todo cerrado Para que no haya Si Darkie tiene que morir Debajo del agua Porque le está pegando Un esqueleto Va a morir Si me caigo yo De lo alto Y antes de hacer un tp Y escaparme Voy a morir Y nada Eso va a ser Queremos también Vosotros Que juguéis Que lo paséis bien Se está haciendo de noche Darkie Sí No podemos hacer de día O sea que nos vamos a chupar la noche Exactamente Y nada más Hasta con la que tengamos cama No hacemos nada Y nada más Y bueno En breve Empezaremos con El primer capítulo Lo de siempre Vale Cortar madera Y ir preparando un poco el terreno Y ya iremos avanzando Y ya os digo Esta serie creo que promete bastante Porque Va a ser una super serie Como yo digo Entonces a lo mejor Le llamarán de otra manera No, una serie normal y corriente Para mí Sí Porque tú puedes hacer esto Y sobre todo Que vais a aprender mucho Porque Darkie No es Un Bueno Esto que vamos a hacer Para Darkie Va a ser prácticamente nuevo Porque Lo que siempre ha hecho Darkie Ha sido jugar con mods Y todo eso Y haciendo los mods Pero nunca ha hecho una survival En condiciones O sea La verdad es que a mí Me viene bien Porque hombre Yo de Minecraft Pues yo sabe el 10% Más o menos Y tú sabes lo mejor El 40 al 50 Y mira Pues siempre a tu lado 40 al 50 Te has que agotar Intentaré Mejorar ¿No? Mi juego Mi Mi enseñanza Aquí en Minecraft Y es lo que también me interesa De 40 al 50 Te has quedado corto Bueno 50, 60, 70 En fin Que lo que me refiero Es que tú sabes mucho más que yo Y yo lo que quiero aprender Y siempre al lado del maestro Tommy Mejor ¿No? Eso es lo que digo Que me está Esto también me ayudará A los que no sepan jugar También van a ayudar mucho A eso de que Bueno De que no Del que no sepa jugar O no sepa hacer un survival Que hay mucha gente Que no sabe Que solo se dedica a jugar En servers Y todo eso Pues va a poder aprender ¿No? El que quiera seguir Y aprender Bueno Y la dificultad La dificultad que has puesto Es la más difícil ¿Verdad? Máxima Sí Ya sé que tú Eres un poco reacio A eso Eres un poco reacio A eso Pero a mí me gusta siempre Jugar en dificultad máxima Ya que Encarna la esencia Del Minecraft A 100% O sea Máxima dificultad No lo hacemos hardcore Porque si no Se acabará la serie muy rápido Claro Porque siempre vamos a morir Siempre que vayamos al net Vamos a morir Porque es de esto ¿No? Pero bueno Te veo dentro de los matorrales Darkie Sí Te veo dentro de los matorrales Y nada No La iremos subiendo No tendrá un día fijo Ni nada Ni un capítulo fijo Ni nada de eso A lo mejor subió dos capítulos Darkie a lo mejor sube luego cuatro O sea que Mámenos Va a ser un poco Lidoso Pero bueno Estad atentos Y va a ser lo único Vamos Tenemos que En definitiva Tenemos Porque ahora Ahora Tommy Si no lo sabéis Sí Y yo lo felicito Ha encontrado un puesto de trabajo Gracias a Dios Ya tiene su trabajito Y claro Ahora El poder hacer las quedadas Que hacíamos antes Va a ser más difícil Entonces Depende de los horarios Que tenga él Que tenga yo Pues Habrá día que Que grabemos Día que no grabemos Y puede que los capítulos Sea un poquito alterno Al principio No mires para atrás Pero no vigilan Pero bueno Ahí está mi hermano No vayas para ahí Que te atacan No, no, no Porque me va a matar Sí, te va a atacar Te va a matar los dos toques Vale, tenemos también caballo aquí ¿No? Sí, tenemos de todo un poco Bueno, sí Que nada Que ya en breve Empezaremos con la serie Ya en serio Y espero que os guste Que aprendáis Al mismo tiempo Que aprendo yo Y en fin Ya iréis viendo Exacto Así que nada Pues nada Un saludo Y nos vemos en el siguiente Ya capítulo número uno Hasta luego Hasta luego